Uno de los temas que más preocupación ha generado entre la población, entre la población de todo el país y más entre quienes viven al día, está relacionado con el pago de las mensualidades de créditos del Infonavit. Por eso, el Instituto contempla tres medidas de apoyo a los trabajadores que pierdan sus empleos en el marco de esta contingencia. Tengo en la línea al director del Infonavit, Carlos Martínez, que nos va a contar cuáles son las medidas que ha tomado el Infonavit. Carlos, muy buenas noches. Hernán, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias, Carlos. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son las medidas que ha tomado el Infonavit en favor de los cuentavientes? Claro que sí. Tenemos actualmente 5.2 millones de trabajadores que tienen crédito activo con nosotros y por eso nos preocupamos en ver qué podíamos ofrecerles en el marco de esta contingencia. En primer lugar, aquellos que pierdan el empleo en estos meses van a contar con un seguro universal de pago de hipotecas. El Infonavit va a asumir el 100% del pago durante tres mensualidades una vez que pierdan la relación laboral. En segundo lugar, hay trabajadores que están en empresas que han entrado en paro técnico. Aquellas que, por ejemplo, no pueden producir lo que puedan producir y notifican en la autoridad laboral algún cambio en las condiciones de trabajo. A ellos vamos a ver con las empresas cómo podemos ajustar las amortizaciones de sus créditos para que no les consuma toda la liquidez mensual y puedan seguir consumiendo otros bienes y servicios. Y quienes pagan su crédito por su cuenta, que es más o menos el 30% de los acreditados, van a poder aplicar a prórrogas sin intereses de hasta seis meses. Prórrogas sin intereses de hasta seis meses. Así es. Interesante. Esas son las medidas más importantes que ha tomado el Infonavit a favor de 5.2 millones de trabajadores que tienen cuentas de crédito. Así es. Y, bueno, en general, para los empleadores, lo que hemos dispuesto es que para las pymes específicamente vamos a hacer programas de facilidad de pago de las aportaciones patronales, lo cual también va a permitir que muchas pymes puedan seguir al corriente de sus pagos y pasar el bache económico. Pues muchas gracias por esta información. Carlos, ¿por qué no nos cuentas también un poco qué ha cambiado en el Infonavit durante la cuarta transformación? Creo que es importante que la gente se entere de cuál es la política del Instituto hoy. Bueno, yo diría que hemos aplicado los principios que rigen la transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres, y austeridad valiente, honestidad valiente, y hemos puesto primero toda la serie de reestructuras de créditos. El año pasado hicimos más reestructuras que nunca, hicimos 960 mil reestructuras de créditos, sobre todo aquellos que estaban en salarios mínimos, los pasamos a pesos, a una tasa preferencial, e hicimos descuentos a los saldos de créditos que suman al cierre del año pasado 48 mil millones de pesos. Son descuentos reales que la gente ve en su recibo y que hoy ya no tiene que esos créditos que pagaban, pagaban y no dejaban de pagar. Y en segundo lugar, nos metimos al tema administrativo y austeridad como nadie. El año pasado, solamente del gasto operativo del Instituto, ahorramos, recortamos 2.300 millones de pesos y ahorramos 3.000 millones más simplemente gastando bien el dinero de los trabajadores. Al final, el Infonavit se constituye del ahorro obligatorio de los trabajadores del sector privado y, por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarlo. Gracias a esos ahorros, por ejemplo, el año pasado dimos un rendimiento del 7.38% a todos aquellos que no sacaron un crédito en el Infonavit. Eso es mucho más de lo que dio el promedio, por ejemplo, de las Afores, y es un dinero que está ahí para los trabajadores una vez que se jubile. Claro. Carlos, estas facilidades que están dando ahora en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿son financieramente manejables para el Instituto? Por supuesto que sí, Hernán. Lo que, de hecho, lo que hicimos fue dos cosas. Uno, ver cuál era un fondo ya de protección de pagos que habíamos constituido en el Instituto y cuánto se necesitaba adicional para ese fondo. Adicionalmente, aprobamos 3.000 millones más para fondear el seguro universal de desempleo para las hipotecas. Y esto es consistente con cumplir nuestra obligación de ley de dar rendimiento al ahorro y seguir con el programa de crédito. Más o menos el programa de crédito del Infonavit este año estaba por los 150.000 millones de pesos de rama. Eso se mantiene y, de hecho, lo que buscamos fue con el fondo de los ahorros que habíamos hecho el año pasado y con algunas otras recortes que vamos a hacer podemos tomar estos 3.000 millones y fondear el seguro universal de desempleo. Muy bien. Carlos, me escribe un internauta, alguien a través del Twitter. Dice, con el anuncio de ayer, ¿qué va a pasar con el seguro por desempleo? ¿Cuándo entra en vigor? Bueno, entra en vigor a partir del 15 de abril se va a habilitar una plataforma para que los trabajadores que hayan perdido su empleo desde el 1 de marzo van a poder aplicar al seguro para el pago de hipotecas. Y nosotros en el Infonavit simplemente vamos a checar con la base de datos del registro patronal cuándo fue exactamente que perdieron la relación laboral y en ese momento vamos a aplicar el seguro durante 3 meses. Bien. ¿Algún número al que la gente pueda llamar para dudas, quejas, aclaraciones, Carlos? Claro que sí, es el 800-008-3900. Ese es el Infonatel. Y por otro lado vamos a estar informando a través de la banca electrónica del Infonavit. Ojalá y muchos trabajadores la puedan abrir en esta época en www.infonavit.org.mx Ahí hay un apartado que se llama Mi Cuenta Infonavit que requieren ahí su número de seguridad social, su CURP, un correo electrónico y poner una contraseña. Y ahí está la banca electrónica donde también vamos a través del buzón Infonavit vamos a estar informando directamente a los acreditados. Bien, vamos a poner esta información en pantalla, el teléfono de Infonatel que es 800-008-3900 o la página del Infonavit www.infonavit.org.mx Ya está esta información en pantalla. Espero que no les mandemos demasiados clientes. Ojalá. Carlos, que les copen las líneas. Con la inmensa audiencia que tenemos en la octava. Pues nosotros felices de recibir más gente y de seguirlos atendiendo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Gracias.